Hola a todos, soy Stentrix y bienvenidos al primer gameplay de Modern Warfare 3 en live Comentado en directo, lo juego yo en el mapa Bacara Y bueno, vamos a ello Si no hablo mucho es porque estoy concentrado, pero intentaré comentarlo así como vaya viniendo Aquí matamos el primero Un UAV vendría muy bien, la verdad Y dándole cuchillo yo primero me mata, pero bueno, no me quejaré que acabo de empezar Me suelo cabrear bastante, ¿por qué no decirlo? Por esto Gente detrás de los coches Bueno Están dando de por todo, no sé qué pasa Voy a coger la torreta esta, a ver qué tal Me voy, no me gusta Me quedo bien rojo, ahora mismo Me disparan de atrás Mato uno, me disparan otra vez de atrás Mato otro Y ahora sé que había otro por aquí, pero ahora no sé dónde está Bueno Pues nada Míralo, se va para allá A ver si lo cazo No sé dónde se ha metido Da igual Un regalito por ahí en medio Otro que se escapa Otro que ha aparecido ahí Todos que salen Muchos más aquí en medio Uno que viene por aquí atrás Estoy en el respawn y hay un montón de gente Tira el Predator Ah Vale Por hacer el tonto me han matado Porque era el tira el Predator en medio Tira el primero Predator Antes que el Reaper Baja doble Y ahora tira el Reaper Aquí mismo Toma, ya no tengo racha Toco a uno con un misil Baja doble Otro Toco a otro con un misil Increíble Un misil puede tocar a la gente No los destroza No, los toca Este no sé dónde está No sé si está dentro del helicóptero o algo Pero no le doy Lo intentan tirar Como veis Me lo tiran Para variar Bueno Voy a intentar hacer otro Este es mío Me ha asustado Ah, lo que no he comentado Es la clase que llevo Llevar el MP7 Con silenciador Arma Una clase que suelo llevar siempre Este arma me gusta bastante Es precisa de lejos Tiene cadencia Me gusta mucho, la verdad Y las FMG Duales las llevo por Quitarme a la gente De muy cerca de encima Más que nada Porque siempre suelo usar la primaria Pero bueno Al principal Ahora no encuentro a nadie Aquí hay uno No sé dónde aparecen Ahora mismo Seguramente me matarán Porque no sé dónde aparecen Me sale uno aquí Y otro allí Y me tienen loco Ah, ah, ah ¿Y esto qué ha sido? Buah Me matan otra vez Por hacer el tonto Me pongo delante de él Bueno A ver si vuelvo a estar aquí Míralo Ahora sí Y con inserción táctica Baja doble de regalo Por la inserción Otro aquí Mucha gente por allí Allá abajo Otro en el helicóptero Me los quitan a todos No puedo hacer nada ¿Te mueres o no? Este venía a fondo Además que le han parado los pies Otro que entra Si salgo me va a dar el Reaper Así que haré un poco de campero aquí Vale El campero cazado Y ahora si encontrase el Reaper Si encontrase el Reaper Con el Predator Pues lo tiraría Pero Cosa difícil Este mismo Qué rabia dan los IMS Uno Muy rápido por aquí Otro de lejos Otro que no sé qué hacía Aquí metido Se parecía a mí antes Baja doble Sigo sin saber dónde están Porque me tiran IMS Y no tengo mapa Otro fuera Otro fuera Por aquí veo muertes Así que No Es un SMI Vale Tiene un tío delante Y me mata a mí Perfecto Otro Reaper Mira que he dicho que había un SMI Y me lo como Pues nada Ya no está Puto Reaper ¿Se va a ir ya o qué? Vale Fuera A ver si cazo a ese No Ha salido Mira por aquí Me escondía el Predator Y me he encontrado uno de frente Y al final me ha matado el Predator Bueno a ver El de las copetas Muy pesado Otra vez el de Franco Díaz Bueno El pesadillo Por ahí Aquí hay alguien Con la torreta Mierda Esta Fuera Pasó un bombardero Así que me quedo aquí Y bueno Esto ha sido todo No os olvidéis En suscribiros Y comentar Y todo lo que queráis Gracias